El sector eléctrico es fundamental para la competitividad de un país, por eso hemos invitado a César Tobón, que es el director del CIDED, el CIDED es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico. César, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Bueno Juan Carlos, primero que todo muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a ustedes y a todos sus oyentes y las lógicas felicitaciones hombre por un programa que sabemos que ha sido tan exitoso y que cada día crece. Muchísimas gracias César, contemos a los televidentes de todo el país, ¿qué es el CIDED y cuál es su papel dentro del sector eléctrico colombiano? Bueno, nosotros tenemos una ventaja y es que nuestro nombre, nuestra sigla es bastante autoexplicativa, es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico. Esta es una iniciativa que ya lleva 16 años de vida, una entidad que por iniciativa de las empresas líderes en el sector eléctrico en los años 90 se constituyó pues en busca de optimizar los esfuerzos y los recursos de las empresas en procura de dos objetivos fundamentales en el momento y que siguen siendo vigentes. Primero, fortalecer los procesos de aseguramiento en el sector y segundo, pues es promover actividades que favorecieran el desarrollo tecnológico de esas empresas. Hasta ahora yo diría que nos hemos quedado mucho alrededor del primer objetivo. Cuando uno habla de procesos de aseguramiento pues tiene la referencia general a lo que en el argot técnico asociado denominamos como los procesos de evaluación de la conformidad, que son básicamente los procesos que se denominan de acreditación y de certificación. Y lo quiero aprovechar la presencia suya como experto para que nos explique cómo funciona el sector eléctrico de nuestro país. Porque uno ve que se habla de que hay unas empresas que son generadoras, otras distribuidoras, otras comercializadoras. ¿Cómo es ese esquema? Ya. Diría que nuestro país es afortunado en la región desde el punto de vista de su consolidación institucional alrededor de las actividades del sector. Con crisis pues relativamente ya lejanas que han tenido grandes impactos en la economía, se dieron estructuraciones importantes para el sector. La constitución del 91 fue un inspirador grande de la reformulación institucional. Hasta los años 90 nuestras empresas venían funcionando de lo que se denomina de manera integrada. Porque todas las actividades asociadas a la prestación del servicio por parte de esos operadores se desarrollaban en cabeza de un mismo operador. Que son básicamente las actividades que conocemos desde la generación misma de la energía hasta el uso final. Y son los cuatro procesos fundamentales. Generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía. La constitución dio orientaciones bien claras en cuanto a la responsabilidad social del Estado con respecto a los servicios públicos, pero también para la organización del sector. Y a partir de los años 90 existe el mandato claro de que esas empresas deben estar desintegradas. Que quien se desarrolle en un segmento particular debe dedicarse específicamente a ese segmento. Con alguna excepción que se creó desde allá era que quienes estaban integrados hasta ese momento permanecerían integrados. Por eso nosotros hoy tenemos empresas... ¿Caso como EPM? Exactamente. Que desarrollan actividades en el ámbito de la generación, en el ámbito de la distribución, en el ámbito de la comercialización y lógicamente en parte en la transmisión también. Aunque la transmisión en nuestro país está muy concentrada en un gran operador que es precisamente la interconexión eléctrica de SAISA, que es nuestro gran operador de transmisión. Pero digamos que por un lado funcionan los generadores, por otro lado funciona la empresa de transmisión básica y con algunas actividades de transmisión en otros operadores. De otro lado están los distribuidores y finalmente los comercializadores. Cada uno tiene un rol en el sector, ¿no es cierto? César, explíquenos lo que los empresarios del país deban saber sobre el funcionamiento de la bolsa de energía. Bueno, la bolsa de energía, es decir, yo diría que vale la pena también hacer un recuento importante en este sentido. Esa organización institucional del sector trajo paralelamente todo un desarrollo normativo, regulatorio muy importante, ¿no es cierto? Que crea reglas de juego claras para cada uno de los actores. Lo que se busca es que quien le suministra la energía finalmente a un usuario es el comercializador. La relación de un usuario final como cliente es con su comercializador de la energía. Ese comercializador tiene que apropiar la energía necesaria para garantizarle a ese usuario final que le va a hacer el suministro de manera confiable. Y para eso puede hacerlo adquiriendo la energía directamente de los generadores o de otros comercializadores. Y eso lo puede hacer o con contratos de largo plazo que le garanticen que en ese largo plazo va a tener esos suministros por parte de esos generadores o de esos comercializadores o con contratos de corto plazo, como se llaman, que son los que se adquieren en la bolsa. Diario existe una bolsa de energía a la cual tanto los generadores como los comercializadores que puedan tener algún excedente colocan esa energía a su mejor precio. Entonces es un mercado disponible para que aquellos comercializadores que tengan alguna necesidad para cubrir el día van a esa bolsa a adquirir esa energía. Y tiene las reglas de juego de cualquier mercado que fluctúa con las condiciones de la oferta y la demanda. Y hay quienes le juegan adquirir la energía más bien en la bolsa que a tener contratos en el largo plazo. O prefieren de alguna manera asumir ese riesgo esperando que el mercado tenga un comportamiento favorable. César, veo que vamos muy bien en la tarea de la internacionalización con dos referentes muy claros. EPM, ISA y ahora de cara al TLC, ¿qué oportunidades hay? Hombre, yo creo que el tratado pues lógicamente trae sus retos y desafíos como pudiera plantear uno de manera general. Pero yo creo que nuestro sector es un sector que seguramente va a tener grandes afectaciones con la entrada en vigencia de estos tratados. Por un lado, pues cuando nosotros hablamos del sector eléctrico yo creo que también es una precisión que vale la pena comentar. No nos referimos única y exclusivamente a esos agentes que nosotros llamamos de la cadena de suministro, generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores, sino también a los proveedores de bienes y servicios relacionados con esa actividad de esos agentes de la cadena de suministro. Entonces el sector eléctrico integralmente visto de esa manera seguramente va a tener grandes afectaciones. A nosotros nos van a llegar muchos proveedores de bienes y de servicios que van a querer actuar en nuestros propios mercados. pero igualmente está la posibilidad de nuestros agentes nacionales de actuar en mercados regionales y especialmente pues ahí creemos que hay grandes posibilidades. Yo creo que aquí vale la pena hacer una mención muy importante Juan Carlos. El gobierno nacional desde el gobierno anterior viene muy entusiasmado con una iniciativa que ha denominado el programa de transformación productiva. Seleccionó aquellos sectores de la economía que consideraba con mayores posibilidades de impactar el crecimiento económico agregado del país. Y dentro de esa selección pues el sector eléctrico fue uno de esos sectores. Yo diría que un poco eufemísticamente y de pronto pretenciosamente nos han autodenominado sectores de clase mundial. Porque nos ven como aquellos sectores que tienen esos atributos que tienen los grandes jugadores que actúan en los mercados globales. Yo diría que el sector eléctrico tiene esos atributos para muchas de sus actividades. César, ¿cómo vamos con el tema de la movilidad? Que obviamente es un tema muy de moda pues desde el punto de vista del sector eléctrico. Ya hemos tenido experimentos acá con motos eléctricas, vehículos eléctricos. ¿Cómo vamos? Creo que ese es un tema que todos los operadores del sistema eléctrico en el país están mirando con mucho interés porque realmente va a impactar no solamente pues sus redes sino en general toda su actividad económica asociada. Esperamos que cada día se vaya generalizando más las soluciones de transporte eléctrico tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista particular. De hecho ya en nuestro país tenemos varios prototipos en ambos ramos funcionando. Lo que se espera es que los sistemas se tengan que adecuar tecnológicamente bastante a esas necesidades. Hoy nosotros desde el CIDED atendiendo ese otro frente que yo le decía que era propiciar pues actividades de desarrollo tecnológico y especialmente en el ámbito de la investigación y de la innovación desarrollamos proyectos asociados con esas tareas. Hoy por ejemplo con la empresa Codensa y con el patrocinio de Colciencias se están haciendo estudios para mirar alternativas de solución al transporte masivo en la ciudad de Bogotá. También habrá que entrar, sabemos que hay muchas otras entidades, centros de investigación, universidades trabajando en investigaciones en este campo. César, finalmente Colombia se prepara para la Feria Internacional del Sector Eléctrico. ¿Cuándo y dónde va a ser? Bueno, yo le agradezco Juan Carlos por darme la oportunidad de esta actividad que fue una iniciativa que nos propusimos desde el año 2006 que realizamos la primera versión de la feria como un escenario para propiciar el desarrollo del sector y especialmente pues impulsar la competitividad y la productividad de las empresas. Es una feria que ya ajusta cuatro versiones este año que hemos venido creciendo de manera considerable. Empezamos con 78 expositores, ya tenemos 200 expositores para este año y se realizará el final del mes de noviembre, o sea el día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Esperamos cubrir los tres pabellones de exposiciones y hacer una actividad que sirva para que los expositores realicen negocios y se relacionen pues con efectividad en el seccionario. Muy bien César, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias a usted Juan Carlos y creemos que hay muchas oportunidades para seguir compartiendo este tema tan apasionante que es el desarrollo energético y especialmente el sector eléctrico en nuestro país. Este es Negocios en Telemedellín. Negocios en Telemedellín. ¡Suscríbete al canal! Negocios en Telemedellín. ¡Suscríbete al canal!